Muy buenas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress y en el vídeo de hoy vamos a ver este plugin que tienes en pantalla, creo que es por aquí, que se llama AppPrice. Es un plugin muy interesante para hacer tablas comparativas de precios o tipos de planes, etc. Entonces, lo que voy a hacer para organizar bien este vídeo, hacerlo directo al grano y que te aporte y puedas decidir si comprar o no este plugin o valorar este plugin como una de tus opciones, es enseñarte primero de todo algunas previews, algunas posibilidades que tiene este plugin y luego lo voy a instalar porque yo lo tengo comprado, lo voy a instalar en un WordPress y voy a crear para que veas que no tiene demasiada complicación realmente utilizarlo, por lo tanto, vamos a ello. Bueno, tienes el enlace de AppPrice en la descripción, ese plugin de tabla de comparativas es muy interesante, completo e intuitivo. Si accedes desde el enlace vas a encontrarlo en EventoMarkets, que bueno, te va a salir el precio que haya más económico en este momento, ya que puede ir variando, pues desde la descripción te lleva directamente enlace a AppPrice, WordPress Pricing Table Plugin, espero que lo haya pronunciado bien, de EventoMarkets, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ahora primeramente a ver Live Preview para que veas qué se puede hacer con este tipo de plugin, ¿vale? Que bueno, básicamente te dice aquí que es un editor de tablas comparativas de precios y demás a tiempo real. Además, es un diseño responsive, que se adapta a todo tipo de dispositivos, tienes la opción de integrar diferentes plataformas, ya sea de WordPress o externas, plugins, etcétera. Y además también tienes diferentes opciones para visualizar en también, por ejemplo, anual, mensual, etcétera, ¿no? Que sería esto. Entonces, bueno, vamos a ir directamente, bueno, bajaré un poquito más para que veas aquí qué es lo que te dice, ¿vale? Que el tema de optimizarlo y demás es bastante sencillo y que además es un plugin que no sobrecarga, sino que está también bastante utilizado a nivel de PageSpeed y demás, ¿vale? Que esto es muy importante porque son plugins que a veces revientan la página. Entonces, vamos aquí a ver algunos ejemplos en este botón. Voy a enseñarte algunos aleatorios, por ejemplo, aquí tenemos el típico ejemplo de los tres planes, pues esto perfectamente se puede hacer bien con AppPrice, muy sencillamente. Y como ves, es responsive, ¿vale? En móvil, pues se vería así. Entonces, bueno, a partir de ese ejemplo voy a ir a lo random a ver, bueno, aquí tenemos otras formas de enfocar este ejemplo, pero que es del estilo. Bueno, aquí tendríamos algo, un enfoque diferente. Como ves, podemos hacer lo que sea anual o trimestral, mensual o semanal, poniendo un precio diferente y escogiendo, digamos, que esa línea para poderlo dividir por temporalidades. Aquí tenemos más ejemplos. Aquí simplemente es mensual o anual a nivel de precios. Bueno, realmente aquí ya se ven bastantes, bastantes ejemplos de enfoque, tanto a nivel de diseño como a nivel de cosas que se pueden hacer. En este caso, por ejemplo, no hay precios. En este caso es una tabla compartida de personas con las redes sociales puestas. Igualmente vamos a ver unas cuantas más para que te hagas la idea de qué es lo que puedes hacer con AppPrice. Con un funcionamiento, pues bastante sencillo, ¿vale? Bueno, y básicamente ten en cuenta que eso que te enseño es para que tú veas un poco qué enfoques le puedes dar, pero que todo eso además también sirven como plantillas para a partir de estas, pues modificarlas un poquito y hacer tus propias tablas, pero teniendo ya una base que te mole a nivel de diseño general. Como ves, tenemos un montón de opciones, enfoques, etcétera, diferentes. Así que bueno, suficiente ya creo que de ver cositas. Comentarte que bueno, ya sabes que tienes en la descripción el enlace de dónde se vende y como ves aquí, tiene integración con los principales constructores visuales y además también, aparte de lo que hemos dicho antes, de responsive, opción de poner diferentes temporalidades y demás, también tenemos un montón de iconos que van integrados, efectos animados, temas de al pasar el cursor. Tenemos todo tipo de, incluso, opciones de modificar CSS, diferentes fuentes, añadir tema de comprar, incluso añadir códigos HTML, Google Maps, diferentes estilos de botón, etcétera. Incluso se pueden añadir vídeos, todo lo que esté a pase por la cabeza, es decir, realmente quizás el plugin de comparativa de precios o tablas comparativas o lo que sea, porque se puede dar muchos enfoques más completo, por un precio de 27 dólares y ya está, ya lo tienes para siempre y úsalo como quieras, pues sí. Entonces bueno, te lo dejo ya sabes en la descripción, pero bueno, ahora voy a instalarlo, que lo tenía ya aquí puesto en plugins, añadir nuevo, una vez lo compres en esta plataforma te llegará el correo y bueno, pues lo puedes dar a instalar ahora. Ya sabes que siempre tienes la opción de devolverlo, si no te gusta, siempre hay un periodo para devolverlo, así que esto ya como quieras, pero yo creo que te va a rentar. Entonces bueno, instalar ahora, activas el plugin una vez instalado, perfecto, una vez lo hemos instalado ya nos sale aquí en la barra lateral izquierda de WordPress la opción de AppPrice, le pulsamos y aquí es lo que comentábamos, ¿vale? Voy a saltarme el tour y tenemos la opción de instalar templates o directamente, pues a partir de seleccionar un template básico del enfoque que queremos en general, pues ya construir nuestra tabla. Por ejemplo, pongamos que ahora queremos hacer una tabla pues sin imágenes, sino que sea directamente más tipo numérica y seleccionamos pues esa tabla, ¿vale? Puedes hacer la preview o directamente ya pues la seleccionamos. Y entonces a raíz de esa tabla ya podemos empezar a modificar muy sencillo. Por ejemplo, yo voy a eliminar el cuarto porque solo quiero que haya tres, ¿vale? Pues tres. Entonces, bronce, silver, gold, pues yo quiero que se llame de otra forma, ¿no? Pues bueno, pulsas aquí y le ponemos premium, platino y diamante, por ejemplo. ¿Vale? Pues como ves, es simplemente para que veas, no voy a cambiarlo todo, pero es para que veas que es muy facilito de cambiar. Entonces aquí tenemos un, pues como un emoticono, ¿no? Vale, pues sin problema. Aquí, bueno, tenemos el texto, el emoticono que se está utilizando, ¿vale? Pues lo podríamos cambiar muy fácilmente. Aquí en icon, en la banderita, podríamos poner, si queremos, en vez de este, añadir otro. Ahora están los dos, pues bueno, quitamos uno de los dos y ahora solo está uno, ¿vale? Si quitamos el otro, pues solo está este. Esto ya es como tú quieras, tienes que tener en cuenta el tema del texto, por lo tanto, quitaríamos solo la parte del icono y dejaríamos el texto. Es que sería así, ¿vale? Y le das a OK y pum, se guarda. Y así con cada parte y cada cosilla, tienes diferentes opciones y sabes que puedes modificar incluso a nivel de botón. Y bueno, esto son modificaciones en cuanto a tabla. Ahora la he reiniciado básicamente, pero para que veas que incluso a nivel general de toda la tabla, arriba tienes unas configuraciones generales también para poner, si quieres que, por ejemplo, una de las columnas sea la destacada o la recomendada. Pues lo puedes poner, ¿vale? Entonces esta podría ser la destacada. Además también tenemos la opción de seleccionar que, por ejemplo, queremos cambiar el background, ¿no? Incluso realmente puedes añadir una imagen de background, de fondo, o cambiar por aquí el background y color de la fuente. Es decir, ese color rojo y el blanco de la fuente, pues lo puedes cambiar, etc. Hay un montón de cositas diferentes, ¿vale? Como veis podemos añadir, si queremos, en cualquier momento, otra columna. Y bueno, un montón de cosas diferentes, ¿vale? Además de todas estas cositas que son más de modificar en sí la tabla, que por cierto, aquí vemos la opción de que puedes añadir también enlaces y demás. Por ejemplo, aquí tenemos un botón que va con enlace, le puedes poner el link que quieras, incluso modificar qué tipo de link quieres que sea. Pues todo eso se puede hacer en la tabla. Simplemente tienes que buscar un preset y a partir de ahí darle o directamente, pues animarte a construir desde cero la tabla. Pero bueno, aparte de todo eso, tenemos también arriba opciones totalmente generales de la tabla en sí. Vamos a verlas un momentito. Vale, pues la primera es Column Options. Tenemos por aquí opciones que nos permiten decir, por ejemplo, cuánto queremos que sea de ancha cada columna y podemos hacer ciertas modificaciones. Además también, cuánto queremos que haya de espacio entre columnas. Pues también lo podemos modificar. Ahora estoy exagerando para que vea la modificación en sí. Podemos incluso esconder, por ejemplo, el botón, esconder el interior, que no se muestre. Esto será cambiar la opacidad, poner bordes, hacer modificaciones de diseño. Además, también tenemos diferentes modificaciones de efectos. Lo que hacíamos antes de que pasamos el curso por encima, se movía la tabla hacia los lados. Pues todo esto se hace por aquí, por efectos. A nivel de fuentes, también podemos cambiar tipografías, tamaños, alineado, etc. Después, en Tootip, como tal, no nos va a servir de mucho, pero bueno, también tenemos aquí opciones en caso de que lo actives, pues también lo puedes cambiar. Añadir CSS específico para la tabla. Esto es para precios. De mostrar en ciertas tablas, según el diseño que utilices, lo que comentábamos antes de mensual, anual, etc. Pues estaría por aquí esta configuración, etc. Entonces, cuando tú tengas la tabla ya creada, modificada, etc. Le puedes, si quieres, cambiar un nombre, ¿vale? Y aquí arriba tenemos la opción de previsualizarla. Aquí puedes ver cómo quedaría en ordenador, cómo quedaría también en tablet y cómo quedaría en móvil, ¿vale? Entonces, aquí, ahora mismo lo he hecho así rápido, pero aquí tendrías que ir buscando tu diseño ideal. Entonces, cuando lo quieras guardar, le das aquí a guardar y listo. Esta tabla ya estaría guardada y ya podrías utilizarla. Para utilizarla, por ejemplo, puedes utilizar el shortcode directamente que tenemos aquí el botón. Pues con ese shortcode lo copias y allí donde lo pegues, ya sea en el texto, una entrada, en un widget, en una página, en la home, pues pum, aparecería esa tabla con todo habilitado, enlaces y demás, según lo hayas configurado. Entonces, este es un vídeo, digamos, donde sobre todo te quería enseñar a hacer una review general. No es un tutorial de uso en sí específico, pero simplemente para que veas que usarlo es sencillito, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, tú ya tendrías que empezar a jugar y a dominar el plugin como todo, porque al final es como aprender en bici, ¿no? El tema de plugins es aprender a dominarlos. Así que, bueno, recuerda que te dejo en la descripción el enlace aquí para poder obtener ese plugin, AppPrice, muy bien de precio y permanente, ya lo tienes para siempre. Y nada, si te gusta el vídeo y te ha servido, también te lo agradezco, like, comentario y ya sabes que el enlace está en la descripción, junto también a enlaces de hosting recomendados, grupo de WordPress, comunidad en Telegram y otras cosillas. Así que, bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.